hola a todos bienvenidos al canal soy patrick y hoy os traigo un tutorial para los sims 4 que es como conseguir la flor de la muerte lo cual es importante ya que si la tenemos cuando venga la parca de forma inesperada si se la damos podemos salvar de la muerte lo primero que tenemos que tener es la habilidad de jardinería en el nivel 7 porque cuando alcanzamos ese nivel podemos realizar injertos lo segundo las plantas que vamos a necesitar son el lirio la boca de dragón la manzana y el cerezo y yo ya las tengo ahí las está las está juan tenorio fantasma las está cuidando para que crezcan y necesitamos esas plantas porque tenemos que hacer unos injertos y son al manzano le tenemos que injertar cereza para que nos dé granada y al lirio le tenemos que injertar boca de dragón para que nos dé orquídea luego plantaremos la orquídea y le tenemos que hacer un injerto de granada y así nos da la flor de la muerte ahí en este caso la boca de dragón ya ha crecido suficiente como para cortar un esqueje y es lo que acaba de hacer él y el cerezo no me crece no sé por qué me crecen todos pero el cerezo no me acaba de crecer entonces otra opción para conseguir la granada es ir al cloro silvestre que es a donde nos va ahora juan tenorio y pescando la podemos conseguir no es el motivo de que el cerezo no me crezca la verdad es que las demás me están creciendo sin problemas pero el árbol del cerezo no no crece así que bueno como también es otra opción que os iba a mostrar para poder encontrar la granada pues nos vamos al cloro silvestre y ya está ya abierto la puerta y aquí me sale la opción directamente de ir al cloro silvestre nunca he ido al cloro silvestre con juan tenorio fantasma nunca he ido entonces creo que el motivo es porque tiene la habilidad de jardinería al completo creo que es ese la verdad no lo sé pero bueno al cloro silvestre que nos vamos a ver si pescamos la granada bien ya estamos aquí y primero lo tuve en el río pescando y no bueno consiguió un montón de cosas pero granada ninguna entonces lo he puesto en el estanque y al parecer donde consigues la granada es pescando en el estanque y ahí la tenemos después de un rato bastante largo hemos conseguido la granada así que nos vamos a casa directamente a plantarla bien el lirio ya ha crecido lo suficiente para poder realizar un injerto en este caso tenemos que hacer el de la boca de dragón que cogimos anteriormente y con esto lo que vamos a conseguir es que nos salga una orquídea bien ha empezado a brillar la planta y me ha salido fomentar el desarrollo así que hay que va él a fomentar el desarrollo del lirio y sale eso muy bonito por cierto y sale ahí que el ardo trabajo de juan ha dado sus frutos y la calidad de su injerto de lirio ha mejorado así que tiene una mejor calidad bien ya podemos cosechar por fin la plantita a ver si nos da la orquídea y muy bien pues ya está la verdad que se cosecha rapidísimo en los sims 4 aquí está la orquídea muy bien ahora pues nada lo que tenemos que hacer es plantar la orquídea y cuidarla mucho mucho que no se nos muera por favor que ha costado bastante llegar hasta ella y ahora lo que voy a hacer es cortar el esqueje del árbol que salió de la granada que pescamos en el claro porque ese arbolito que se ve en medio es mi cerezo que no quiere crecer bien ahora lo que vamos a hacer es hacer el injerto en la orquídea de la granada del esqueje de la granada que cogimos antes y bueno se lo vamos a insertar a la orquídea toca esperar y cuidar muy bien a la plantita para que nos dé la flor de la muerte bueno pues ahí la tenemos si ahí está ya ha salido las flores ya la podemos cosechar y por este lado de por aquí es donde está la flor de la muerte que tiene ahí como una calavera es muy graciosa entonces le voy a mandar ya directamente que la coseche para ver lo que sale en la descripción que no lo sé y ahí está y ahí está en el inventario y pone una flor espeluznante pero elegante las rosas no son suficientes para la parca utiliza esta flor para intentar disipar sus dudas y librarte de las garras de la muerte así que si la tenemos en el inventario y nuestro sim por lo que sea se muere pues podemos evitar la muerte y ahora os voy a explicar otra forma de conseguir la flor de la muerte rapidísima no tan complicada pero no tiene gracia pero bueno es otra forma de conseguir así que tengo que contarosla y es utilizando un truco para abrir la consola de los trucos pulsamos control shift más c y ponemos bb show hidden objects este truco es el by the bug de los sims 3 nos va a desbloquear todos esos objetos entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir al modo construir y en buscar ahí tenemos que escribir depurar pero bueno ya nos va a salir sólo con ponerla hasta la p así que pinchamos en depuración y ahí tenemos todos esos objetos que digamos están ocultos en el juego pero se utilizan vamos a buscar aquí la flor de la muerte están todas las flores y todas bueno ya veis hay de todo de todo tipo de objetos y la flor de la muerte está aquí y sólo vale un simoleón si salvarse de la muerte sólo cuesta un simoleón vale bueno espero que os haya gustado el tutorial que os haya servido si es así podéis darle a me gusta suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente hasta pronto